Hay un solo camino, hacia arriba ¿Qué tal roleta ricolas? Este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra Primero que todo, chicos y chicas, quiero disculparme con ustedes por lo del video del día de ayer Lamentablemente no tuve nada de tiempo y tuvimos este problema con el micrófono Así que no hubo comentario durante las partidas Aún así las partidas estuvieron entretenidas, así que espero que las hayan visto Y no es que se hayan perdido mucho el comentario Ustedes saben que ya a esta altura deben estar cansados de haberme escuchado por tantos videos Más de 200, 300 videos, ya ni me acuerdo Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar a los Itos Un mazo bastante entretenido que nos sirve de hecho para jugar contra Irelia Sir Contra Lissandra Truando, contra mazos de meta Así que mucho, mucho ojo contra el Illa Malfa Especialmente porque tenemos Itos, entonces es muy complicado lidiar con ellos A menos que tengas algo que sea destrozaditos Te puede salir muy doloroso Así que no vamos con Targón, no vamos con Churima Vamos con Chipiri Chipiri Chip Súper útil, sobre todo si tenemos Itos Porque rápidamente puede subir sus estadísticas Y no tiene que haber un Ito antes para subir sus estadísticas Chipi lo puede jugar en el primer turno Y en el segundo turno jugar un Ito Y automáticamente se sube las estadísticas O sea que eso es súper, súper bueno, ya no tienes que guardártelo Para poder sacarle partido a su súper atributo El curador, el relojito, que siempre es súper útil para avanzar el Osito El Guardián Azul, que me encanta Para eso de poder tener un bastón Para poder tener un poco más de banal el turno Invaluable, papá, invaluable El Rocoso, que también este pasa a ser bastante interesante Porque si tenemos el curador del reloj Y tenemos también al Rocoso O papá, podemos tener estos gruñones Rápidamente en el campo de juego Son 5-4, muy fuerte Ruta de derrumbe también es bastante interesante Muy molestosa Sobre todo cuando lidiamos con muchas unidades chiquititas Tenemos la posibilidad de poder aniquilar unidades Y también podemos acelerar con el curador del reloj Salta Roca también, que nos trae la arena agitada Todo lo que genere hitos es importante Para poder subir a Talilla y Malfa lo más rápido posible Esa es la meta Ya, una vez que tenemos a Malfa el subido de nivel Con los destuneos que hacemos cuando tocamos Uy, papá, se pone súper letal Tierra desatada, también súper importante Robamos cartas y además tiramos dos hitos Así que eso nos ayuda muchísimo Elemental de tierra Esto es una carta de las nuevas, obviamente Que es interesante porque tiene Arroyar Eso me gusta Y por eso le viene también a este mazo Porque nos permite lidiar con estos mazos de Irelia Con Asir Que son unidades pequeñitas Por lo general, al principio no tienen muchos puntos de vida Para poder defenderse Y si tenemos una unidad con Arroyar Que además puede recibir más tres Si es que hemos jugado cuatro más hitos Uy, papá También se pone bastante interesante Para poder cerrar las partidas Golpe en el suelo También es súper importante Para poder estudiar, hacer daño Naturalista Podemos tratar de traer nuestros gruñones Rito de negación Y esta carta, papá Hay que guardarla Hay que cuidarla como hueso santo Sobre todo si jugamos contra un Nasus Con Tattrash Hay que guardarla Porque de otra forma No hay forma de poder lidiar Con un mazo de ese estilo Así que mucho ojo El ojo de Rajorak Cuanta regresía También aturdimos Esta también es súper útil Sobre todo cuando hay un enemigo Que tiene la mesa muy llena de unidades Esto nos ayuda para poder lidiar Con algunos de ellos Tenemos otra lidia Tenemos rompe piedra También súper útil Con lo que es Cuando invocamos Y si es que hemos jugado Bastantes hitos Y tenemos a Malphite También Que ya es ridículo Tenemos la ficha de ataque Podemos Estunear a todos Y dejar las cosas Así que Muy importante Cuando juegues En el turno de ataque En el turno de ataque Con Malphite Cuando está subido de nivel Siempre se paciente Tranquilo Trata que el oponente Ponga unidades en el campo de juego O que se gaste maná De esa manera Tú ya puedes poner Este golpe Para poder estunear A las unidades Y puedas pasar todo tu daño Ya es súper importante También tratar de jugar Alrededor del Del denegar Ya tratar de quizás Tirarle un bait Tirarle otro tipo de hechizo Que también sea molestoso Para que el oponente Se lo tengan que denegar Y de esa manera Después llega Malphite Con su súper Estuneo Y para la casa Los enemigos Así que Un mazo Que la verdad Que está súper bueno Me entretuve Bastante Probándolo Y bueno Tenemos tres partidas Así que espero Que las disfruten No se olviden Háganle caso Nos vemos Chaolines No se olviden de suscribirse Actuar la campanita Y nos vemos en la próxima Chaolines No, no No es una batalla fácil Pero A ver Si nos sacamos Estos de encima Dejamos Chipy Por si acaso No está tan malo O sea Chipy De hecho Puede partir Como un 1-1 Y después sube Con los hitos Así que Vamos a ver Si es que tiene Bueno Siempre tiene algo Para poner Este mazo De Nasus Con Con Trash De lo contrario Está mal Ok Vamos de inmediato No más entonces Ya que Él va a necesitar Estas cosillas Para eso mismo Ok Vamos a ver Si ponemos Nuestro guardián azul Primero O si se viene De inmediato Con algo Vamos con el guardián No hay problema Si lo dejamos ahí Y yo creo que vamos a ir Con la arena agitada Verdad Arenas agitadas Eso me ayuda Bastante Y la voy a poner Un poquito de presión Aquí Para que el carnicero Lo ocupe en algo Probablemente Contra Chipy De lo que Me imaginé Ok Ok Trash Debería venirse En el próximo turno No Estoy de acuerdo Ok Tenemos Este me gusta mucho Esperamos compañía No, no me interesa Creo que podemos poner Un Vamos a poner Otro guardián azul Y ponemos A Chipy Solo está Recordando Sus Garras Dejalo Estoy por ahora A ver Vamos con eso Ok Ok Tenemos amanecer Para el ojo Y debería venirse Trash Ya Ok Ok Muchos guardianes Malditos Tenemos que guardarlo Para Encontraremos Un obsequio Para Relecto ¿Cierto Arpa? Ok Ok Seguro Tendremos Suerte Está Está medio Complicar la cosa A esta altura Pero Soy fuerte Como una roca No me acuerdo De ese riesgo Lo que abajo Lo vamos a turdir Eh Y ya está. Ok. Hay que tirar esto de acá. ¡Eco, eco, eco! Bueno, me dificulto eso. Se tiene que ir al final. Se va a poner muy contilla. Ahí sube nivel el Nasus. ¡Eso es! ¡Corre! De medio dificilón. No queda otra vez que bloquear ahí. No queda otra vez que bloquear. Ajá. Deja la basana. Que ven pedacitos. Debes tener manos fuertes. Ajá. Pensé que sería algo que valía la pena ver. Ok. Vamos a tener que hacer eso nomás. A punta de defensa. Pura defensa. El emperador ordena. La tierra obedece. ¡No! No hay lugar donde caen. Miren por aquí. Pero fue alrededor de ese rito de negación. Me lo tengo que guardar ahí. Estaba pensando lo mismo, azul. Sí, tú. El juicio aguarda. Puedo verte. Puedo verte. Que deberíamos aniquilar a Trash, ¿verdad? No se muevan. 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 Está difícil esto. Está difícilón. Chipi, chipi. Los últimos palabras. Retuércete como un gusano en el anzuelo. No se muevan. Sí. No se muevan. es muy complicado este mazo en ASUS CON TRES la ha tenido que guardar sí o sí no me ha quedado otra qué lo que vamos a hacer acá, pero eso está bueno si tienes con este hechizo no la disco, bonito No, no, no. Más cartas le ve, más chances tiene de... Tres. Un problemón. Un problemón si está llenando de cartas. Y todavía tiene para la atrocidad, así que... No puedo hacer nada con ese ritonegación ahí. No puedo hacer nada con eso. No, sube mal. Lo único bueno es que tengo para bloquear acá. Totalmente con eso ya le estoy diciendo que no tengo para poder bloquear atrocidad. Pero es lo que hay, no. No hay que jugar, muchachos. Jómancelos. Encontraré a alguien. ¿Cómo vamos a aguantar acá? No, sí creo que... Yo creo que ese no fue, pero... Todo bueno, mira. Ya con ese es como... Es como GG. Tiene que salirme algo mágico ahora para poder... No, no me sigo, no. Ahora tengo nada que hacer. A ver... Eso no me va a servir porque... Tienes cuánto hechizo. Era como lo único... Que se podía tratar de hacer. No, no, fuimos bien contra Nasus con... Con trash. Ya. Partido más o menos nomás contra... Irelia y Azir. Estoy dispuesto a aprender. Bien, más o menos. Tengo unidad de demasiados caras. Es lo único que puedo hacer. Ok. Me voy a poner el guardián acá. Ahí, difícil. Esta partida está medio difícil, ¿o no? Ok. ¿Qué tengo acá? Creo que no está en mala idea. Vamos a poner un poquito de presión acá. Vamos a poner un poquito de presión... Contra estos bichos grandes. Es cierto. Está de mi lado. Creo que no me queda otra. Voy a tratar de matar a ese. Oye, claro, igual. Hito, hitos, hitos, hitos. Necesitamos hitos. ¿Cuál es la lección de hoy? Vamos a aturdir acá. A ver, es difícil una esta cosilla. No me queda. Dos y dos. Tampoco es mala idea. Oye, no me queda. Y ya está. El problema es que aquí me puede reventar. Me toca escudarme nomás, aunque estos bichos de acá me hacen zumbar. Espérate con el relojito, son con arroyadas y no me importa mucho, pero no me queda otra. Es difícil aún esto, ¿no? ¿Son buenos? Vamos a pasar por ahora. Esos son peligrosos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene otra cuchilla. Ahí siguen los fuegos para la casa. Que no tiene más cuchilla. Interesante. Vamos a matarlo en esta. Ok. Que juego de negar con eso. Bueno, que se gastó el de negar. TEMENDA PARTIDA. La sacamos adelante. Matrona, papá, matrona, matrona, matrona. Me alcanzo ni a matar a me enlizando con esto. Vamos a matar con eso por ahora. Mucha telilla, mucha telilla. Pero bueno, esto va a tener que ser una partida relativamente agresiva. Si no. Si llegamos al late game. No sé cómo nos va a ir. Chippy. Próximo turno tiramos esto. Cargogogogogotes. Tenemos un coordin acá. Bajamos a Chippy. Veo la frontera demasiada desde aquí. No sé si quiero regalarle carta. No, no ando en ello, no ando en ello. Necesito hitos nomás. Ese hito me gusta. Lo bueno es que teniendo hitos. Este lo va a aniquilar igual. Ah, son dos de daño. Dale, no. Los hitos me están ayudando como mantener un poquito esto bajo orden. Y fuera de lo que es avalancha y todo ese tipo de cosas. Así que veamos. Ok. Ok. Ese fue solamente para poder robarse su. Robarse su carta. Ok. Válido. Abre un poquito de presión de nuevo. Coño. No es algo despreciable. Cinco daños es harto. Esto es peligroso, pero bueno. Vamos a ver qué vamos a hacer acá. Vamos a poner este. Un poco de mala idea. Se fue a buscar a... A Trandu. O le salió otro a Lissandra. Ok. Eso es muy bueno. Ahora pongo un hit de lleno con esto. Oh. Vamos a pegar un poco presionado. mancias... Vamos a pegar con esto Se gaste recursos Hay que bajar algo Se lo va a astonear Eso es bueno Y pues tenemos a Malfay Para otro turno Malfay ya está subido de nivel Ok Malfay Cierra columna 2 a 1 Malfay Buen ardo Malfay 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 Malfay